Noticias del Barça, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. A las Barça News, el FC Barcelona se entrenó a las órdenes de Ronald Koeman, sesión de recuperación con todos los disponibles. Aún no está Sergio Busquets con el resto del equipo, sigue Samuel Untiti esperando esa alta competitiva para volver con el Barça, que ahora le necesita más que nunca, tras la lesión de Gerard Piqué y no vimos solo el césped a futbolistas que jugaron el partido completo. Supongo que se quedarían en el gimnasio, vease gente como el propio Ousmane Dembélé, como también Leo Messi, como Jordi Alba o incluso tampoco vimos a Miralem Pianis. Normalmente esto es algo habitual cuando los futbolistas juegan el partido completo, que alguno no entrene sobre el terreno de juego, que realice ejercicios de rehabilitación en el gimnasio. Pero bien, la ausencia de Ousmane Dembélé ha levantado todas las alarmas. Recordemos que en ese partido contra Atlético de Madrid tuvo molestias en el hombro tras una caída con Giannis Carrasco y bien, según comenta Mundo Deportivo, parece ser que Dembélé podría tener un esguince en el hombro. El Barça no ha informado nada acerca de ello, tampoco conocemos si finalmente Dembélé está o no disponible de cara al partido del martes contra el Dinamo de Kiev, pero según Mundo Deportivo, Dembélé tendría un esguince en su hombro. Habría que ver también cuál es el alcance y la gravedad del mismo según dicha publicación, aunque desde Sport confirman que pesa la molestia de Dembélé en el hombro, todo quedará en un susto y que sin problema jugaría ese partido contra el Dinamo de Kiev. Que sus molestias no son importantes, sí que el lunes podría entrenarse ya con el Barcelona, así que pendiente el Barça de ese hombro de Ousmane Dembélé. Veremos a ver qué pasa finalmente con él, si puede entrenar el lunes, si puede viajar a Kiev a jugar ese partido de Champions contra el Dinamo o no, pero el Barça pendiente es futbolista francés. Suficientes bajas tiene ya el Barça como para que encima se le lesione a Ousmane Dembélé, que fue de lo mejorcito del equipo culé en ese partido contra el Atlético de Madrid. Así que atentos a Dembélé, esperemos que no sea nada el Barça pendiente de ese hombro del futbolista francés. Y es que pocas opciones tendría el Barça si finalmente también se lesiona a Dembélé, con Ansu Fati lesionado pues en ataque como extremos puros quedaría solamente trincado y también se podrían llevar a Conrad, ¿no? Al futbolista estadounidense que el otro día jugó también con la selección de Estados Unidos. También podría ponerle a Pedri o Coutinho, que son futbolistas versátiles en ataque, incluso a Leo Messi o a Griezmann. Conrad jugó hoy con el Barça B, jugó la segunda parte en el partido del Barça B contra el Hospitalet, que jugaron en el día de hoy, y cayó el Barça B por dos goles a cero. El equipo de García Pimienta cayó contra el Hospitalet, jugaron gente como Ramos Mingo, también Oriol Busquets, con este Barça B, al igual que Conrad la segunda mitad, pero no fueron capaces de vencer al Hospitalet, derrota por dos goles a cero. Y además de lo que hemos comentado de Ousmane Dembélé, que no sabemos si finalmente podrá jugar o no, si está lesionado o no de ese hombro, pues hay que hablar acerca de los que sí está confirmada a sus lesiones como son Sergi Roberto y Gerard Piqué. El Barça ha confirmado en el día de hoy que Sergi Roberto estará dos meses lesionado, rotura del recto femoral de su muslo derecho. Por lo tanto, lesión muscular para Sergi Roberto en esos últimos minutos del partido entre Atlético de Madrid. Por lo tanto, se perderá dos meses de competición. Hasta el año que viene no estará disponible Sergi Roberto. Se pierde todo el mes de diciembre y veremos a ver en el mes de enero si llega tiempo a jugar esa Supercopa de España. El propio Sergi Roberto se perderá unos cuantos partidos en lateral, así que tendrá que tirar básicamente Ronald Koeman con Sergi Nodes en el lateral derecho. No le queda otra. No le queda otra, así que el futbolista estadounidense seguirá acumulando minutos en ese costado. No sé si puede jugar en esa posición también otro futbolista, incluso cambiando una posible defensa de tres en el futuro, pero actualmente lo que tiene el Barça para jugar en esa posición de lateral derecho es Sergi Nodes, salvo que suba algún canterano o lo que hemos comentado, defensa de tres y aprovechar, pues yo que sé, a Trinca o a Dembélé jugando en posiciones un poquito más defensivas, jugando como carrilero, pero bueno, que de momento la única opción que tiene es Sergi Nodes. También Gerard Piqué está lesionado, aunque no conocemos el alcance de su lesión. Con Sey Roberto se ha confirmado al Barça que serán dos meses con Gerard Piqué. Están esperando un poquito a ver cuál es el tratamiento de la lesión, si se opera o no. Básicamente, Gerard Piqué sufre un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y también una lesión parcial en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Por lo tanto, dos lesiones de Gerard Piqué en esa rodilla, dos lesiones que tienen pinta de grave. Cuando conozcamos el tratamiento sabremos, pero tiene pinta de que Piqué estará unos meses de baja. Hasta aquí no se confirme 100%, si se opera o no, pues no sabremos cuándo regresará Gerard Piqué. El Barça se queda, pues por supuesto, con la defensa en cuadro. Solamente tienen a Clement Lenglés como central del primer equipo disponible. Puede jugar ahí también Frenkie de Lleon, aunque eso implique que se quede también sin efectivos en el mediocampo, que tampoco está Sergi Busquets actualmente, aunque parece que regresará dentro de poco. Samuel Luntidi no sabemos cuándo regresará, Ronald Araujo de momento parece que la próxima semana aún no estará disponible. Se le espera para la siguiente, según comentó Ronald Koeman en rueda de prensa. Y la otra opción es apostar por Mingueza, que lleva viajando en los últimos partidos, siguiendo convocado con el Barça en los últimos encuentros. O incluso por Ramos Mingo, el futbolista argentino, que también ha estado en la dinámica del primer equipo, en diferentes entrenamientos. Pero actualmente el problema que tiene el Barça en defensa, lo dicho, puede jugar con Frenkie de Lleon en esa posición. Y eso implicaría que en el mediocampo se abriera chance de que entrara algún futbolista poco habitual o casi inédito en ese mediocampo, como es el caso de Aleña o de Riqui Puig, que han jugado bien poquito con el Barça en este arranque de temporada. Pero si solamente se queda con Pjanic hasta que se recupere Sergio Busquets, pues se queda en hueco en ese mediocampo donde puede entrar, por lo dicho, Aleña o Riqui Puig, si es que así lo desea, Ronald Koeman. Pero vamos, que el Barça se queda con un equipo en cuadro. Actualmente estos son los futbolistas que sabemos que estarán disponibles de cara al partido ante el Dinamo de Kiev, con la duda de Osman Dembélé. Pero lo dicho, una alineación bastante reducida para este FC Barcelona es con lo que cuenta el equipo culé de cara a ese partido contra el Dinamo de Kiev. No sé si el día de mañana entra en algún futbolista más antes de ese encuentro o pueda viajar a Ucrania, pero actualmente el Barça estos son los futbolistas con los que cuenta. Si no cuenta finalmente Ronald Koeman con Riqui Puig y con Carles Aleña, si con tanta lesión no cuenta con ninguno de los dos mediocampistas, pues finalmente seguro que busca alguna salida. Por lo menos tienen opciones, según comenta en Estadio Deportivo de Sevilla. El Betis anda pendiente de ellos, ya que tiene la lesión de Sergio Canales y buscaría un refuerzo en el mediocampo. Aleña y Riqui Puig ya están jugando poco. Aleña ya estuvo la temporada pasada cedido en el Betis durante la segunda mitad de la temporada y no habrá que extrañarse de un posible regreso, ya que apenas está contando con oportunidades, con Ronald Koeman, el cual, pues visto lo visto, lo que pasó en pretemporada, le recomendó salir, seguramente daría el OK a una posible marcha de estos futbolistas rumbo al Betis. Seguramente como cedidos, pero bueno, que los futbolistas son los que tienen que mandar acerca de su futuro. Parece que Riqui Puig está más por la labor de seguir en el Barça. Aleña quizás se anime a otra aventura en el equipo verde y blanco. Y el Barcelona, pues, pendiendo un poco de esta situación, con los lesionados con las bajas y de estos dos futbolistas, a ver si finalmente gozan o no de minutos con estas lesiones que ha sufrido el equipo culé en este último partido. Y en este último partido también hay un nuevo tema abierto, como es qué hacer con Leo Messi. Cierto que no fue su mejor partido con el Barça, también yo creo que hay que darle un poco de crédito a Leo Messi y me explico, entiendo que Messi en este partido no fuera ese Messi que decantaba la balanza a favor del Barça, ese Messi que se sacaba un gol de la manga en cualquier momento, que desequilibraba y dejaba atrás a todos los rivales, pero también creo que hay que tener en cuenta que Messi acababa de llegar de jugar con Argentina, que apenas había estado en entrenamiento con el Barcelona y, por lo tanto, pues Leo Messi hizo lo que pudo, pero es cierto que no estuvo del todo cómodo. También creo que su posición sobre el terreno de juego estuvo muy bien controlada por el futbolista del Atlético de Madrid, por los defensas, solamente Messi consiguió hacer daño al Atlético de Madrid cuando bajaba a recibir, pero muchas veces estaba en ataque y no lo encontraban los hombres de tres cuartos de cancha. Cuando Messi bajaba tres cuartos de cancha sí que aparecía, incluso dio dos buenas asistencias, dos buenos pases que podrían haber sido gol tanto al inglés como a Antoine Griezmann, no aprovecharon esas oportunidades. Por supuesto que hay mucha gente que se está preguntando qué hacer con Leo Messi, si el Barça debe renovar a este futbolista, permitir su salida. Yo sinceramente creo que Messi aún le queda crédito en el Barça, sigue siendo un futbolista determinante, sigue siendo un futbolista con unas cualidades únicas y por supuesto de los mejores del fútbol mundial, de eso no cabe ninguna duda, pese a que pasen los años para Messi. Pero bueno, yo creo que ahora sí el próximo presidente del Barça buscará que Leo Messi continúe en el equipo. Habrá que ver si el Barça puede soportar, dale como está económicamente, mantener una ficha como la del futbolista argentino en el caso de renovar, pero yo sinceramente no creo que el Barça necesite prescindir de Leo Messi. Yo creo que es un futbolista que tiene mucho más que aportar al Barça, que se ha ganado el crédito más que suficiente, como para que pese a que no destaque en un partido, pues el Barça siga con esa intención de renovarle. Yo creo que el futbol de Leo Messi no se está acabando ni mucho menos, es decir, que los años no pasan en balde, que Messi tiene 33 años para 34 en junio del año que viene, pero aún así yo sigo creyendo en Leo Messi, yo sigo confiando en que Messi vaya a ser decisiva esta campaña con el Barça. Quizá de Val Barça también plantearse un poco cómo gestionar los minutos de Leo Messi, no puede ser que juegue prácticamente todos los encuentros, 90 minutos, salvo que tenga molestias, como comentó Ronald Koeman, que Messi tenía que jugar partidos completos y estaba disponible, yo creo que no debe ser así, que también hay que dar descanso en el Barça a Leo Messi, según mi punto de vista, para intentar sacarle mejor partido, porque jugar partidos enteros por jugar, como pasó también en la etapa aquí que se tiene, porque al final provoca que Leo Messi no aporte tanto, porque no está tan fresco como si descansara, pero bueno, que eso ya iremos viendo qué va pasando y me gustaría saber qué opinas tú acerca de lo que debe hacer el Barça con Leo Messi. ¿Tú crees que el Barça debe desprenderse de Messi, debe buscar una renovación, debe hacer alguna otra cosa? Pues déjala abajo en comentarios, también tu opinión acerca de estas Barça News. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero por aquí en el siguiente. Cuídate mucho y sed feliz, que es lo importante. Chao, chao, adiós.